Decisiones y consecuencias, el león de la riazura, el incomparable, Yadiel, Nelly, el alma secreta. Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control, ya estoy bañada en sudor y pide más. Despacio, báilame, no pierdas el control, ya estoy bañada en sudor y pide más. Tú me llamas cuando quieres guiar, tú me llamas cuando quieres bailar, y yo siempre lo tengo que contar.